A mi me ha gustado mucho la obra, porque aparte de que la estamos estudiando en clase es una manera distinta de verla que plasma en el papel, sino que también la podemos ver como debe de ser una obra de teatro. Y me ha gustado que fuese la obra íntegra, no una adaptación o una interpretación distinta, porque es mucho más sutil a la hora de ir a la pago. ¿Quién tiene derecho más? ¿Que no tengo derecho? ¡Una señora! ¡Ya soy mayor de edad! ¿Y quién te mantiene? ¡Golfa! ¡Golfa! Igual, porque además cuando estábamos leyendo en clase, cada uno lo hacía con sus voces y cada uno está interpretando un papel. Pero claro, es diferente a la imagen, por ejemplo, yo hacía el trini, entonces claro, cuando alguien decía algo me imaginaba que sirvió todo el rato. Y ves ahí, ves otros personajes y como que se te hace más real la obra y puedes meterte más en el contexto histórico. ¡Golfa! ¡Golfa! Gracias.